La reforma penal es el primer reto, seguido de la cuestión de la entrada en vigor de la mediación, entre otros. La reforma oral mercantil también la tenemos a la vuelta de la esquina en julio del 2014 y todo ello va de la mano con cuestión presupuestaria. O sea, desgraciadamente también hemos venido cargando con cuestiones que la federación la federación nos ha delegado competencias como es la cuestión de, repito, de la funda Nubeu. La cuestión de la oralidad mercantil es una reforma federal que tenemos que atender. La reforma constitucional en derechos humanos que también trae consigo, es muy importante, pero que hay impacto en la cuestión de la capacitación. También tenemos que inyectar recursos a la capacitación para que nuestros funcionarios ya desde hoy estén aplicando el control de convencionalidad en un estricto respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Entonces, eso impacta también, repito, en el ámbito de la capacitación y de suyo también trae consigo que inyectar recursos en ese aspecto. Sin demérito, te vuelvo a repetir, de la reforma penal que, bueno, pues recordemos que para el 1 de marzo de 2014 debe de arrancar en la zona altiplano, concretamente en Matehuala, Guadalcázar y Venado. Y para el 2013 se tiene que ya contemplar lo relativo a la construcción de las salas de oralidad. ¿Cuántos grados están en este estado? ¿Cómo lo vio? Al final de cuentas ya se presentó un presupuesto. ¿Le alcanzará para estas obras, por ejemplo, en la estructura? Tendríamos que esperar a ver a mediados de diciembre cuánto es el presupuesto, cuánto es el presupuesto al final de cuentas autorizado, sin dejar de lado que también tendrá, forzadamente, se tendrá que recurrir a recursos federales. Vamos a ver también ahora con la transición del Ejecutivo Federal, a ver cuál es la política que trae el Presidente de la República en relación a la reforma penal y de qué manera va a subsidiar recursos para los poderes judiciales en aquellas entidades donde, que es la mayoría, donde se tiene que empezar a construir los tribunales de oralidad. ¿Cuántas horas se presentan en el estado? ¿Con ese presupuesto que se presenta, cómo lo ven? ¿Perdón? ¿Con ese presupuesto que se presenta, cómo lo ven? Bueno, con el presupuesto que estamos presentando, estamos contemplando la cuestión de infraestructura, pero vuelvo a repetir, estamos conscientes de la situación financiera de la entidad y por eso digo que yo creo que también se tendrán que recurrir a fondos federales para la cuestión de la infraestructura. También tenemos que considerar a ver ahora la Secretaría de Técnica Federal encargada de la implementación a nivel nacional de la reforma penal a ver si para, de acuerdo a sus políticas 2013, ahora sí proporciona subsidio para infraestructura porque recordemos que en los años anteriores y particularmente 2011 y 2012 el subsidio que ha conseguido el Poder Judicial únicamente ha sido para el rubro de capacitación, entre otras.